Estamos hoy aprovechando la sesión para enviarle esas felicitaciones, ese saludo a todas las madres del recito capital del 96 Corregimiento y de lo que se aumenta el Corregimiento del Parque de Febre. Así que deseándole que Dios la tenga gozando de mucha salud, mucho bienestar, sobre todo que tenga en familia. Y a los que no la tienen aquí en la tierra, recuerden de enviarle una oración, una intención por el alma, ¿verdad? Esa madre que al final está en el cielo, ¿no? En el cielo y, bueno, tenemos la esperanza de que ya todos llegaremos. Felicidades a todas las madres que se ven aquí. Así que que pasen un feliz Día de la Madre con todos sus familiares. Amén. Felicidades a todas las madres que se ven aquí en la tierra, siempre hay por quien vivir, por quien luchar. Siempre hay por quien vivir y a quien amar. Al final las horas esperan a la gente se va, otros que vienen la escondido harán. La vida sigue igual. Al final las horas esperan a la gente se va, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Felicidades a todas las madres que se ven aquí en la tierra, en mi pecho yo lleno una flor. No te importa el color que ya tenga, pues en fin, eres más de una flor. Tu cariño en verdad, madrecita, como el tuyo no habré de encontrar. El refugio en verdad, el refugio en todas mis penas, el refugio en todas mis penas, el cariño y amor singular. Aún que amores yo tenga en todas mis penas, el refugio 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 en todas mis penas, en fin, eres más de un penas. que me quieren de felicidad, como el tuyo jamás me haría, como el tuyo no habré de encontrar.